Cuando espero abajo de la lluvia No me importa mojarme una vez más Si todo lo que dije te abrima Será que estoy diciendo la verdad Si los años pasados fueron malos Los vuelan por ti cuando al pasar No creas en todo lo que te dicen Yo siempre fui distinto a los demás Y verás que es como un juego Un choque de planetas que podría suceder Y en verdad yo no lo siento Estuve tan contento quiero desaparecer No, 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 no Cuando espero abajo de la lluvia No me importa mojarme una vez más Si todo lo que dije te abrima Será que estoy diciendo la verdad Y verás que es como un juego Un choque de planetas que podría suceder Y en verdad yo no lo siento Estuve tan contento que logre desaparecer No, 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 no Ya, 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 ya